Es noviembre de 2019. Jonathan Hickman encabeza el esperado relanzamiento de los X-Men. En este se explora la historia de Moira McTaggart, un personaje relacionado con los X-Men que, aunque es importante, siempre fue un personaje de apoyo. En su historia, Hickman nos revela que Moira no era humana, como se creyó por décadas, sino que era una mutante y no solo eso, tenía un poder aparentemente irrelevante, el poder de reencarnar. Con cada muerte, Moira regresaba al inicio de su vida, la que apenas terminaba, pero con los recuerdos y el conocimiento de su existencia anterior. Su ciclo de vida y muerte redefinía al universo a su alrededor, ya que con sus acciones era capaz de alterar toda la realidad. Con este giro, Hickman relanzaba a uno de los personajes más populares del cómic, pero este enfoque no era del todo novedoso, ya que hace casi 20 años se planteó algo similar con otros personajes populares que en el cine también vestían cuero negro y estilizados lentes oscuros. Ahora Neo y Trinity regresan de la muerte en la divisiva cinta Matrix Resurrections. Recuerda que este y más contenido se hace gracias al apoyo que recibimos en www.patreon.com diagonal churros y palomitas. En vez de gastar en un servicio de streaming que la verdad no usas, puedes apoyarme con los pesitos que te sobran dando un par de clics. La liga la encuentras en la descripción de este video. Seguramente estás cansado de escuchar la palabra meta. Después de tener a una cantidad de expertos explicándote el cambio de nombre de la empresa propietaria de Facebook, llegó otra cantidad aún más grande de expertos para explicarte por qué la cuarta entrega de Matrix es mala, es buena, nadie la entendió, es propaganda liberal o es muy meta al criticarse a sí misma y al estudio que la produjo. Creer esto como lo más relevante de la resurrección de Matrix es apreciar solo lo superficial y creer que la naturaleza de los personajes se revela solo con lentes oscuros y ropa negra, en lugar de con los personajes rapados con ropa vieja y más canas y arrugas de las que quieren reconocer. Matrix fue una cinta revolucionaria, artes marciales, efectos visuales y una que otra idea que le hacían parecer más profunda de lo que era. Las hermanas Wachowski supieron jugar con ambigüedades en donde el espectador podía darle más interpretaciones que aquello que hicieron las autoras. Tras el éxito de una primera cinta, Joel Silver encaminó al clan Wachowski a crear un universo con dos secuelas que se lanzarían en el mismo año, una serie de cortos animados, videojuegos, cómics y si era posible, hasta cereales temáticos. Antes de que Marvel popularizara los universos fílmicos, Matrix planteaba el suyo dentro y fuera de la gran pantalla. Un grupo de hackers busca infiltrarse en un sistema. Un agente especial se introduce en un edificio. Las fuerzas del orden son notificadas y acuden para detenerlas. Agentes especiales llegan para capturar a la criminal vestida de cuero y que usa lentes más oscuros que la noche en que comete este crimen. Lo que empezó como una escena icónica se volvió fórmula y repetición, en donde el personaje que representa al espectador en esta nueva ficción es una referencia a Bugs Bunny, el cual nos recuerda que algo no está del todo bien en este nuevo ciclo de repeticiones. Pero las referencias al estudio no terminaban ahí, ya que incluso este es nombrado como el villano detrás del villano de esta historia al limitar la creatividad, exigir repeticiones redituables, aunque este reflejo de la realidad en la pantalla es intencional, aprobado y capitalizado por el mismo estudio. Algo que podría hacer que John Baudrillard se ría, ya que el humor y la ironía es una forma de rebelión más ad hoc a sus ideas que lo mostrado en la Matrix original, en donde la ilusión y la simulación tienen distinción. Pero si quieres saber más de este tema, mejor busca videos sobre filosofía y no te hagas el intelectual pretendiendo que una película tiene más trasfondo del que plantea en realidad. La familia Wachowski pasó por momentos difíciles. Mientras que Lily se enfocó en su carrera como escritora en series como Work in Progress, Lana confrontó la muerte de sus padres al regresar a lo que le daba confort, escribir personajes con los que se sentía familiarizada para hacer algo que disfrutaba, una película. La nueva película no fue mandada por estudios, sino que fue escrita a modo de terapia. Después de todo, los mismos malotes de Warner pudieron haber explotado la franquicia con otros autores como lo hicieron con Watchmen, que de ser un cómic pasó a ser una película y después una exitosa serie de televisiva en donde Damon Lindelof pasó por el mismo proceso caricaturizado en Matrix, pero con un resultado aceptado universalmente como exitoso al respetar y reinventar la serie original. Las secuelas de Matrix no son malas. El tiempo y la nueva secuela ayudan a revalorizar las entregas anteriores en donde la decepción del momento y el hecho de que la historia da giros distintos a lo esperado por los fans hicieron que en su momento pareciera ser peor de lo que son en realidad. Desde Reloaded pasamos de un vestuario austero a ropa de club nocturno alemán o a un niño sacerdote postmoderno. El cuestionamiento original de qué es lo real y cómo podemos liberarnos de la manipulación pasa a mostrarnos una realidad más oscura en donde la simulación es más atractiva que lo verdadero. Y ahora es momento de hablar de Nick Bostrom, quien en el 2003 planteaba en un documento para la Universidad de Oxford la duda sobre si vivíamos o no en una simulación generada por computadora. Desde un punto de vista verdaderamente filosófico, el doctor se hacía la pregunta planteada desde la caverna de Platón, pasando por la mariposa de Shang-Chi e ilustrada en el cine por las Wachowski. Su planteamiento era directo. Si una civilización suficientemente avanzada puede crear una simulación computerizada con individuos que no saben que están dentro de una simulación, quien nos dice que nosotros no somos parte de esa simulación hecha por una civilización superior. Después de todo, nosotros estamos casi en un punto en que podemos hacerlo. Mientras que Bostrom ha sido popularizado gracias a premisas como estas o las planteadas en su libro de Super Intelligence, cuyas ideas se hicieron públicas porque Elon Musk las leyó y de pronto muchos se las atribuyeron al magnate en lugar de al autor. En la realidad, cuando se cuestiona al respecto, Bostrom no considera otras alternativas, ya que ha dedicado tanto tiempo a este argumento que no contempla otras opciones. Las posibilidades de que estemos en una simulación aumentan conforme mejoramos nuestra tecnología, aunque estas posibilidades no son certezas, por mucho que quisieran creer, y en realidad son otra faceta religiosa, en donde en lugar de hablar de un creador con barba y poderes, atribuimos a un poderoso programador la creación de nuestro universo. ¿Qué tiene que ver la religión con la realidad de Matrix? Fuera de la simulación, Morpheus era un fanático religioso más encerrado en creencias que en realidades. En la nueva entrega sabemos de la figura de El Elegido, el desaparecido reencontrado Neo, el cual es materia de estudio en la neología, en donde sus poderes son ficción que aderece al mito. Son creencias que ayudan a sobrellevar la realidad. Una realidad que es mejor a la que conocimos en Sion, ya que en este nuevo lugar incluso hay cultivos de fresas, cosas inimaginables en el cyberpunk de principios del 2000. Sin embargo, en la nueva realidad se mantienen aspectos binarios. De la afirmación y negación de un Sion, pasamos a una ciudad binaria como Io, que es un reflejo de la ciudad de las máquinas, o 01, lugar en donde se gestó la revolución que eventualmente llegaría a esclavitud humana, y donde habría incluso una guerra civil, ya que facciones de las mismas máquinas entendían que la coexistencia era más productiva que la división. De una Matrix recargada pasamos a una revolución. Una revolución es una vuelta de 360 grados en donde terminamos en el mismo punto. Neo confronta al creador y tras una muerte y resurrección se reinventa y busca no su salvación, sino la de los demás. Se da cuenta que el libre albedrío y el destino programado no son dos aspectos distintos, sino que coexisten y al final se sacrifica para la creación de un nuevo mundo, el cual es revisitado en resurrecciones. ¿Este mundo es mejor? De ser un programador de escritorio oculto, Mr. Anderson es ahora un reconocido programador de videojuegos, en donde trabaja en un juego llamado Binary. Lejos quedó la imagen de Trinity, quien es más un recuerdo de la Matrix original, la cual no es sino un videojuego creado por Mr. Anderson en el pasado, combinando su anterior realidad con la ficción actual, llegando a comulgar más con la visión de Baudrillard, en donde el hiperrealismo es imposible separar la realidad de la ilusión, y es a través de la terapia en donde se doman los recuerdos, que en personajes como Moira, la de los hombres X, son el instrumento que la vuelve peligrosa, ya que es el conocimiento y el aprendizaje lo que hacen que ella pueda moldear la realidad a su alrededor. En esta ocasión, las vidas anteriores de Neo, quien era la sexta versión de un programa de control que aparecía para resetear la Matrix cada que se acumulaban demasiados bugs, no se niegan, pero son tratadas como alucinaciones que deben ser tratadas con medicamentos, con pastillas azules. No, esa pastilla no, la otra. Esto no le gustó a muchos fans. El trivializar una cinta que los definió es una ofensa, incluso si esto es hecho por una de las autoras. La obra trasciende al autor y se transforma por la audiencia, olvidando que ellos solo consumen lo creado por alguien más. Incapaces de crear algo por sí mismos, se refugian en lo conocido. Ya lo dijo Morpheus en su versión renovada, pero el replantear obras anteriores como elementos dentro de una nueva historia no es quitarles valor, sino integrarlos en esta nueva ficción de manera de que se integraron en nuestra realidad, como un objeto de entretenimiento que es usado y reinterpretado. La pregunta de ¿qué es de Matrix? deja de ser relevante para que nosotros nos preguntemos los cómos y por qué es de una historia. Estas preguntas son más apropiadas de un analista o psicólogo que ahora es interpretado por Neil Patrick Harris, quien tiene monólogos fascinantes en donde la visión de la autora parece más interesada en adoctrinar que en mostrarnos una historia. Recuerdo que cuando vi la Matrix original me pareció una excelente secuela de Terminator 2. Las máquinas del futuro ya controlaron la realidad y dábamos paso a una nueva historia que podría encajar en una mitología ajena. Pero al espectador no le gusta lo nuevo y aunque reniega de las repeticiones, las ama, como si de película navideña de Hallmark se tratara. Incluso, este año tuvimos una secuela de la Matrix original en espíritu y forma, más adecuada a nuestros tiempos. ¿No te gustó Matrix Resurrections? Entonces ve a ver Free Guy, en donde un personaje de una realidad simulada cobra conciencia y busca liberarse y preservarse a sí mismo y a sus amigos. No tendrán gabardinas, pero no podrás negar que es más fiel a la premisa original que cualquier secuela de Matrix con el perfijo re en su nombre. Al mismo tiempo, los actores por mejor condición que tengan no son los mismos de hace 20 años y un Keanu Reeves cansado prefiere parar balas con un gesto como un magneto de nueva generación que esquivarlas arriesgándose a tronarse la espalda. De la misma manera, la historia que Wachowski quiere contar puede usar recursos distintos. Los bots son humanos ficticios que atacan bombardeando a un blanco designado, como pasa en nuestra realidad, y es lo más cercano a una propuesta actualizada del Goon Fu de cintas anteriores. Los efectos son un reflejo feo en donde incluso en la cinta se habla del sabor a mierda del café o la comida en algunas escenas, y los personajes ya no se transportan a través de la telefonía, ahora omnipresente en nuestros celulares, sino a través de puertas y espejos. De manera similar a Doom, los humanos se apoyan en elementos tecnológicos, pero no en inteligencia artificial, ya que este es el enemigo, excepto en aquellos casos en donde algunas máquinas rebeldes nos consideran amigos, no comida. Soy un buen tiburón, no una máquina de comer. Si voy a cambiar esa imagen, primero debo cambiar yo. Los peces son amigos, no comida, excepto los delfines. ¿Delfines? Sí, se creen tan lindos. Mírenme, soy un delfincito, voy a letear para ustedes. El agente Smith de Revolutions es una crítica adelantada a esta cinta, o al entorno actual del medio, y es más precisa que la reaparición de mero bingos que son caricaturas de viejitos amargados que hablan del estilo, clase e intelectualismo del que se gozaba en el pasado, haciendo eco a la imagen alterada que puede tener un público que defiende al cine comercial franquiciatario cuando alguien de la vieja escuela cuestiona el valor de su obra. El viejo Smith no sabía de su realidad y luchó para controlarla, en lugar de criticarla veladamente como supuestamente lo hace la autora, quien a regañadientes, dicen, hizo una cinta con aprobación del estudio. Smith era más revolucionario que Neo y como tal al final tuvo que ser eliminado, para que el sistema binario continuara existiendo con promesas de campaña digitales de un mejor futuro. Para ser una película que busca alejarse de las dicotomías y las luchas de binarios, Resurrexions plantea la necesidad de dos personajes para la liberación o el mantenimiento de un sistema. Ellos son parte de la máquina que mantiene una realidad. De la misma manera, en nuestro mundo, en la realidad, la cinta ha sido divisoria, y puedes amarla u odiarla. Dos lados de una misma moneda necesarios para mantener una discusión. Algo que parece difícil en una realidad en donde nos refugiamos en cámaras de eco. Realidades personales, falta de contacto con otras personas y exaltación de esa hiperrealidad en donde una película no es una película si no se ve en el cine. A menos claro que se ve en la plataforma favorita. Las historias y la creatividad pierden valor ante el público ansioso de consumir el esfuerzo de años y meses en solo unos minutos. El medio dejó de ser el mensaje. Porque ahora, debido a este apetito voraz que tenemos por contenido, la plataforma es el mensaje. Y aunque nos brinden productos cuestionables, como cada exitazo de Netflix en donde muchos se quejan, pero es lo más visto, al menos hasta la siguiente semana en donde salga algo nuevo que romperá el viejo récord, estamos felices al consumirlos sin cuestionarlos y opinando sobre ellos sin cuestionar o tratar de entender lo que el autor busca comunicar. ¿Y a ti? ¿Qué tal te pareció esta entrega de Matrix Resurrections? ¿La odiaste? ¿La amaste? ¿Encontraste algo de valor en ella? Deja un comentario. Y si quieres continuar la discusión, tenemos un canal de Discord con gente genial en donde seguimos con estas charlas. Si quieres saber más sobre algunos de los temas aquí explicados, te recomiendo buscar libros como el mencionado Super Intelligence de Nick Bostrom, así como buscar entrevistas con el Dr. Jody Azzoni, quien habla del nominalismo y cómo personajes ficticios actualmente son más reales a pesar de no existir. Y el solo hecho de nombrar algo y que esto sea reconocible lo vuelve real, lo que al final, ¿qué creen? Nos lleva a responder de mejor manera la existencia de una cuchara. Si encontraste algo de valor en este contenido, puedes apoyarme en www.patreon.com de Gonalchurros y Palomitas, ofreciéndome tu alma en sacrificio o donando dolaritos como lo hace nuestra productora ejecutiva Blanquistela López, o nuestros coproductores Dani Zadia, Logan Mayer y Román Rangel, así como nuestros Patreons. Adriana Fernández, Agustín Galván, Barbas Poéticas, Odín Rocha, Jaime Rosales, Juan Espíritu, Miguel Huesca, Oscar Campos, Álvaro Vázquez, Arturo Manrique, Laura Verdejo, Pepe Ruilova, Alejandro Alemán, Arturo Aguilar, Enrique Vázquez, Ernesto Díez Martínez, Jorge Figueroa, Luis Macías, Luis Uribe, Lulú Petit, Marcela Salgado, Mariana Padilla y Fernando Alonso. ¡Lotería! Si quieres pelearte conmigo porque no te gustó este video y querías una crítica concreta y binaria para saber si la película era buena o no, deja tu comentario y dale like o dislike al video. Y si nos escuchaste en Apple Podcast o Spotify, deja tu queja junto a una calificación que no te cuesta nada.